a ver la indolación si está llegando más y más está llegando no es de que ya se va a quitar que tal mi gente bonita muchísimas gracias a toda la gente que está preocupando por lo de la casita pues la neta no va a quedar más que en cosas materiales se está inundando, ahorita le falta como un metro para que se se hunda por completo lo bueno que es solamente remanso no es corriente, no creo que se la lleve pero si hay que orar mucho por la gente de Guerrero, la neta que hay muchísimas familias que también están siendo afectadas y esperemos que no pasen mayores porque como bien lo dicen por ahí que falta más días por llover esperemos que baje, que no sea tan fuerte y tan potente saluditos, aquí andamos echando la cáscara que seguimos por Fresno ánimo gracias